Me siento muy orgullosa de la institución, porque me han aportado mucho a mí y a mis hijos en cuanto a la educación, es excelente. Recomiendo al colegio, en cualquier parte, a cualquier persona que me lo pregunte, porque es importante la educación para un mejor futuro de ellos y para que ellos se superen. E invito a todos los papás para que concienticen a sus hijos de la importancia de estudiar. Estudiar es muy importante para un futuro, para que ellos se superen, para que piensen en grande.